Música Voy a ir al primer punto alto ahí hago un punto deslizado y a partir de aquí voy a empezar a trabajar los puntos altos hago 3 cadenas en el siguiente punto un punto alto en el siguiente punto un punto alto y en cada espacio un punto alto como lo hemos venido trabajando un punto alto en cada punto y en el espacio un punto alto eso vamos a hacer hasta llegar a la siguiente marca una vez que llegamos a donde está la marca vamos a encajar ahí en ese espacio y vamos a encajar en el espacio de la siguiente separación aquí tengo mi marca pueden ver tenemos una separación aquí y una separación acá vamos a encajar en los 2 para trabajar el punto alto de esta manera y ahora sí continuamos tejiendo un punto en cada punto aquí ya hicimos la unión ya voy a retirar mi marca ya tengo la unión aquí y voy a continuar un punto sobre cada punto y en el espacio un punto alto en cada separación va a ir el punto alto y en cada punto alto un punto alto hasta llegar al final de la hilera que es donde tenemos la siguiente marca ya llegué al final de la hilera y voy a hacer lo mismo que en la parte anterior voy a pasar primero aquí en esta separación y luego voy a ir a la siguiente pasando por las 2 así hago el punto alto y al final cierro con un punto deslizado en la tercera cadena y con esto ya tengo aquí también cerrada en la parte de la sisa y de esta manera ya quedan formadas las mangas aquí están y ahora vamos a continuar tejiendo nuestra puntada en la parte de abajo vamos a empezar aquí con nuestras hileras de arcos y vamos a tejer esta primera hilera de arcos vamos a ir con 5 cadenas 1,2,3,4,5 vamos a dejar pasar 2 puntos dejamos pasar 4 puntos y hacemos el medio punto 5 cadenas dejamos pasar 4 puntos es decir entre el cuarto y el quinto hacemos el medio punto aquí ya llegué al final de la hilera ya tengo la primera hilera de arcos me voy a deslizar hasta el centro del arco y aquí voy a pasar y voy a hacer un medio punto este es el inicio de la hilera voy a ir tejiendo 5 cadenas 1,2,3,4,5 y en el arco voy a hacer medio punto 1,2,3,4,5 cadenas y en el arco medio punto y así voy a continuar durante esta segunda hilera de arcos haciendo las 5 cadenas y sobre el arco medio punto hasta llegar a donde inicié hasta donde tengo el medio punto aquí ya llegué al final de la hilera voy a cerrar con un punto deslizado donde realicé el medio punto ahí ya tengo las 2 hileras de arcos voy a pasar aquí al primer arco con un punto deslizado y aquí voy a tejer 3 cadenas 1,2,3 y voy a hacer 3 puntos altos más tengo 1,2,3 para un total de 4 puntos altos después voy a hacer 5 cadenas de separación 1,2,3,4 y 5 y nuevamente en ese mismo arco 4 puntos altos tengo 1,2,3 y 4 ahora voy a ir al siguiente arco y ahí voy a hacer medio punto voy a tejer ahora 5 cadenas 1,2,3,4,5 en el siguiente arco hago medio punto 5 cadenas 1,2,3,4,5 y en el siguiente arco medio punto estos son los que vamos a trabajar entre abanico y abanico entonces aquí voy a ir directamente después del medio punto en el arco a trabajar los 4 puntos altos para formar el abanico 2 3 y 4 ya tengo los 4 puntos altos ahora hago las 5 cadenas 1,2,3,4,5 y ahí mismo los 4 puntos altos para terminar de formar el abanico tengo 2 3 4 y ya que tengo los 4 voy al siguiente arco y ahí hago medio punto y ahí ya tengo el segundo arco hace el siguiente arco 1,2,3,4,5 en el siguiente arco hago medio punto y ahí ya tengo el segundo arco ahora así sin hacer cadenas paso al arco para hacer el abanico de 4 puntos altos 5 cadenas y 4 puntos altos ya que tenemos los 4 puntos altos pasamos al siguiente arco y ahí hacemos medio punto y esto es lo que voy a ir repitiendo durante toda la hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera voy a hacer el medio punto en el último arco y aquí después de haber hecho el medio punto voy a ir a la tercera cadena y hago ahí un punto deslizado de esta manera terminó esta hilera que es la número 3 de la puntada así es como voy hasta ahorita ahora en la siguiente hilera que es la hilera número 4 voy a hacer aquí también 3 cadenas para formar el primer punto alto y en cada punto alto voy a hacer un punto alto aquí hago entonces el segundo el tercero y el cuarto es un punto sobre cada punto entonces debemos tejer 4 puntos altos ahora 5 cadenas 1,2,3,4,5 y donde tenemos la separación de 5 cadenas vamos a hacer medio punto y otra vez 5 cadenas 1,2,3,4,5 y vamos a ir al primer punto alto y tejemos ahí un punto alto y lo mismo en cada punto alto un punto alto vamos a tejer 4 puntos aquí tengo 3 hago el cuarto y esto es lo que vamos a hacer sobre cada abanico 4 puntos altos 5 cadenas medio punto 5 cadenas y 4 puntos altos y después vamos a ir aquí al arco y hacemos medio punto vamos a tejer ahora 5 cadenas 1,2,3,4 y 5 en el arco medio punto y ahora vamos a estar trabajando solamente un arco entre motivo y motivo entonces después de haber realizado el arco vamos a ir al punto alto y hacemos un punto alto en el siguiente un punto alto y así hasta tener los 4 puntos altos vamos a repetir lo que hicimos en el motivo anterior aquí ya tengo los 4 puntos altos hacemos las 5 cadenas 1,2,3,4,5 en el arco medio punto 1,2,3,4,5 cadenas y un punto alto sobre cada punto alto aquí tengo 2,3,4 y vamos a ir al siguiente arco y hacemos medio punto aquí ya tengo el segundo motivo así vamos a ir trabajando durante toda la hilera después de cada motivo hacemos 5 cadenas y en el arco medio punto y como les mencioné vamos a ir haciendo un arco entre motivo y motivo como lo pueden ver aquí aquí está el arco entre motivo y motivo aquí vamos a iniciar el siguiente motivo y vamos a continuar con esa misma secuencia hasta llegar al final de la hilera en esta que es la hilera número 4 de la puntada aquí al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado después de haber tejido el medio punto en la cadena número 3 ahí pasamos y con esto terminamos la hilera que es la hilera número 4 vamos a iniciar la hilera número 5 y aquí vamos a hacer lo siguiente estos 4 puntos altos los vamos a cerrar juntos en esta hilera entonces tejemos 3 cadenas y el siguiente punto lo vamos a hacer sin terminar solamente sacamos 1 y 2 gazas en cada uno de los puntos de la misma forma 1,2 en la siguiente igual 1 y 2 y al final ya cerramos todos así lo vamos a hacer en esta hilera hacemos 1,2,3,4,5 cadenas en el arco vamos a hacer medio punto y ahora aquí donde tenemos el medio punto vamos a hacer lo siguiente vamos a encajar ahí y vamos a hacer un punto alto una cadena un punto alto una cadena un punto alto una cadena y un punto alto en total son 4 puntos altos tengo 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena y 4 y voy a ir aquí donde están las 5 cadenas y hago medio punto otra vez 5 cadenas 1,2,3,4,5 y vamos a hacer los 4 puntos altos cerrados juntos tejo el primero sin cerrar el segundo sin cerrar el tercero sin cerrar y el cuarto y último sin cerrar ya que tengo los 4 cierro y así ya tengo los 4 puntos cerrados juntos ahora aquí vamos a ir al arco y hacemos medio punto y nuevamente vamos a hacer los 4 puntos altos cerrados juntos 1 2 3 4 cierro todos y ahora me van a quedar las uniones juntas como pueden ver aquí me quedan las uniones de los 4 puntos y los 4 puntos me quedan aquí juntas y entonces vamos a repetir ahora lo del motivo hacemos las 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 en el arco medio punto y vamos a hacer los 4 puntos altos separando con una cadena tengo el primero cadena el segundo cadena el tercero cadena y el cuarto vamos a hacer los 4 puntos altos cerrados juntos vamos al arco y hacemos medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer los 4 puntos altos cerrados juntos aquí ya tengo los 4 puntos altos cerrados juntos y de esta manera es como vamos a tejer durante toda esta hilera que es la hilera número 5 aquí ya llegué al final de la hilera y lo que voy a hacer aquí es el medio punto y ahora voy a ir aquí donde se unen los puntos donde se cierran los puntos y ahí voy a hacer un punto deslizado y como pueden ver aquí ya me quedan unidos estos 2 grupos entonces con esto termino la hilera número 5 al terminar esta hilera número 5 con esto terminamos de formar las hojas aquí como pueden ver están las hojas ya están terminadas ahora vamos a empezar o vamos a continuar con la parte de las uvas aquí ya inicia pero esta es la base vamos a empezar ahorita a formarlas y bueno lo que vamos a hacer ahorita de aquí es pasarnos al centro de esta separación de 5 y nos vamos a ir con punto deslizado hasta la mitad hasta ahí ahora lo que voy a hacer es nuevamente pasar para poder formar el medio punto ahora aquí en esta hilera número 6 vamos a tejer 2 cadenas 1, 2 y en el primer punto alto de los 4 que tenemos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 1, 2, 3 y 4 puntos altos vamos a jalar nuestra gaza para dejarla en espera y vamos a ir al primer punto en la parte de arriba del primer punto pasamos ahí el gancho y retomamos la gaza que dejamos y la pasamos por ahí para que nos forme el punto así como lo pueden ver ahora hacemos una cadena de separación y vamos a ir en la separación donde hicimos una cadena ahí pasamos y hacemos un punto alto ahora vamos a hacer otro punto alto pero ya no vamos a hacer separación ahí hacemos el punto alto ahora vamos a hacer una cadena y vamos a ir al siguiente punto hacemos el punto alto y otra vez en la separación un punto alto pero sin cadena de separación ya que tenemos estos 2 puntos sin separación ahora sí hacemos una cadena y vamos a ir a el punto número 4 y ahí vamos a hacer otra vez lo que hicimos al inicio hacemos los 4 puntos altos tengo 2 3 y 4 jalo la gaza y voy a encajar en el primer punto retomo la gaza y jalo y así ya se nos forman estos puntos abultados como lo pueden ver ahí que es el punto popcorn y ahora hacemos 2 cadenas de separación y vamos a ir aquí donde tenemos este arco de 5 cadenas y ahí hacemos medio punto vamos a hacer ahora 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ir a donde está otra vez el arco de 5 cadenas y ahí hacemos medio punto esto es lo que vamos a hacer de un motivo a otro ahora hacemos 2 cadenas y vamos a repetir lo que hicimos en el motivo anterior lo voy a hacer una vez más en el primer punto nos toca hacer el punto adultado que es hacer los 4 puntos altos ya que tenemos los 4 jalamos la gaza alargamos la gaza para dejarla en espera encajamos en el primer punto y retomamos la gaza jalamos y ajustamos ahí ya tenemos el punto hacemos una cadena de separación después de este punto adultado si hacemos cadena de separación vamos a ir aquí a la separación que tenemos y hacemos el punto alto después otro punto alto sin cadena de separación estos 2 puntos altos van juntos ahora sí cadena de separación y vamos a hacer 2 puntos juntos también uno sobre el punto alto y otro en la separación ahí ya tengo 2 puntos juntos otra vez una cadena de separación y vamos a hacer el punto abultado hacemos los 4 puntos altos tengo 2 3 4 alargo la gaza voy al punto número 1 retomo la gaza jalo y ajusto 2 cadenas y bajo a donde están las 5 cadenas y así vamos a continuar durante toda esta hilera número 6 una vez que llegamos al final de la hilera aquí para cerrar la hilera ya tengo mis 5 cadenas y voy a cerrar aquí donde hice mi primer medio punto de esta manera ya tengo terminada la hilera número 6 voy a iniciar la hilera número 7 y ahora me voy a deslizar hasta donde está el primer punto alto entonces paso por las cadenas con punto deslizado paso por el punto abultado por la separación y llego aquí hasta donde está el punto alto y ahora en ese punto voy a empezar esta que es la hilera número 7 aquí en la hilera número 7 voy a tejer 3 cadenas para formar el primer punto alto y voy a repetir el punto como lo hice aquí en la parte de abajo voy a hacer los 4 puntos altos tengo 2 ya que tengo los 4 de la misma forma alargo la gaza paso en el primer punto alto retomo la gaza, jalo y estiro ahora voy a hacer una cadena de separación y aquí donde está el punto alto voy a hacer un punto alto otra vez una cadena voy a ir al siguiente punto alto hago ahí un punto alto una cadena de separación y en el segundo punto alto vamos a hacer el punto abultado hago los 4 puntos altos ya que tengo los 4 jalo la gaza paso en el primero tomo la gaza y ajusto ahora voy a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y voy a ir hasta donde están las 5 cadenas de separación y ahí voy a hacer medio punto como pueden ver dejamos pasar todos estos puntos hasta donde están las 5 cadenas otra vez 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer otra vez el motivo para que vean como es vamos a trabajar ahora sobre los puntos altos nada más y aquí en el primer punto hacemos el punto abultado entonces tejemos los 4 puntos altos alargamos la gaza pasamos en el primero tomamos la gaza y ajustamos una cadena de separación y en el siguiente punto alto vamos a tejer un punto alto hacemos una cadena de separación y otra vez trabajamos sobre los 2 puntos altos en el primero hacemos un punto alto una cadena y en el segundo el punto abultado tejemos los 4 puntos entonces ya que tenemos los 4 largamos la gaza pasamos por el primero retomamos la gaza y ajustamos así es como vamos a tejer sobre los motivos el punto abultado cadena, punto alto cadena, punto alto cadena, punto abultado vamos a separar con 5 cadenas de un motivo a otro 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ir hasta donde está la cadena de 5 ahí y hacemos medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y otra vez empezamos el motivo así es como vamos a trabajar durante toda esta hilera que es la hilera número 7 aquí ya estoy llegando al final de la hilera voy a hacer las 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y voy a cerrar aquí donde se unen los puntos para formar el punto abultado ahora voy a pasar aquí al primer punto alto para iniciar la hilera número 8 en la hilera número 8 vamos a tejer sobre el punto alto el punto abultado hacemos las 3 cadenas 3 puntos altos más 1, 2, 3 y formamos nuestro punto abultado hacemos una cadena ahora vamos a tejer aquí al centro del... donde está la cadena de separación vamos a hacer un punto alto una cadena y el punto abultado sobre el punto alto hacemos los 4 puntos altos ya que tenemos los 4 puntos altos formamos nuestro punto abultado bueno aquí ya tengo formado el punto abultado esto es lo que vamos a hacer sobre cada motivo sobre cada punto alto un punto abultado vamos a separar con una cadena y en la separación de la hilera anterior vamos a hacer un punto alto una cadena y el punto abultado ahora vamos a ir de un motivo a otro haciendo arcos entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el primer arco medio punto otra vez 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y vamos aquí al motivo y así vamos a continuar durante toda esta hilera que es la hilera número 8 ya tejí las 5 cadenas y para cerrar la hilera voy a ir aquí a donde se unen los puntos donde trabajamos el punto abultado hacemos un punto deslizado voy a pasar ahora aquí al punto alto como pueden ver ya nada más nos queda un punto alto iniciamos con 3 cadenas para formar el punto alto y los 3 puntos altos más aquí ya tengo los 4 puntos en total hago mi punto abultado y ahora aquí ya nada más vamos a hacer este punto eso es lo último que vamos a hacer aquí en el motivo y vamos a continuar haciendo arcos entre motivo y motivo entonces tenemos las 5 cadenas en el arco medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el arco medio punto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el arco medio punto tenemos aquí 1, 2, 3 separaciones 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y tenemos la cuarta separación o cuarto arco y nos vamos a ir al punto alto para tejer el punto abultado esto es lo que vamos a ir tejiendo durante toda la hilera esta es la última hilera donde estamos formando el motivo ahí como pueden ver ya tengo el punto abultado y esto es lo que vamos a tejer durante toda la hilera en cada motivo vamos a tejer solamente ya un punto abultado y vamos a separar con 1, 2, 3 y 4 arcos aquí ya estoy por llegar al final de la hilera hago las 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y voy a cerrar aquí donde se unen los puntos y con esto termino la hilera número 9 y también termino de formar el motivo como pueden ver se trabaja con 9 hileras les voy a mostrar de esta manera se trabaja con 9 hileras el motivo completo estoy contando las 2 hileras de arcos y el motivo completo en total son 9 hileras vamos a hacer al final 2 hileras de arcos en total serán 11 hileras para terminar esta franja de motivo en la hilera 9 terminamos de formar las uvas y ahora vamos a hacer los arcos vamos a tejer puntos deslizados hasta llegar al centro del arco y lo único que vamos a hacer a partir de aquí son arcos de 5 cadenas hacemos las 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 en el arco medio punto 1, 2, 3, 4, 5 y en el arco medio punto 1, 2, 3, 4, 5 aquí en el arco medio punto y ahora hacemos otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y vamos al siguiente arco y hacemos medio punto aquí como pueden ver este arco queda sobre el motivo y así vamos a continuar durante toda la hilera solamente haciendo arcos de 5 cadenas una vez que llegamos al final de la hilera aquí estoy llegando al final de la hilera hago las 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí donde hice el medio punto voy a hacer un punto deslizado bueno con esto termino la primera hilera de arcos voy a pasar con punto deslizado hasta el centro del arco y ahí paso y hago un medio punto entonces lo que voy a hacer ahora es otra hilera de arcos de la misma forma hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el arco medio punto de la misma forma que la hilera anterior otra hilera de arcos continuamos así hasta el final haciendo arcos de 5 cadenas y lo mismo aquí vamos a cerrar con un punto deslizado donde tenemos el medio punto bueno aquí para trabajar el vestido voy a ir tejiendo como pueden ver aquí les voy a mostrar aquí ya voy avanzada un poco bueno aquí lo que vamos a hacer es ir tejiendo motivos y vamos a ir haciendo unas separaciones unas separaciones con estas hileras de puntos altos arcos y puntos altos y después empezamos otra vez el motivo después del canesú vamos a trabajar de manera recta esto quiere decir que no vamos a hacer ningún aumento entonces para eso vamos a hacer 2 filas de la siguiente forma lo que vamos a hacer aquí es tejer en el arco cuando no queremos hacer aumentos y queremos que nuestra puntada vaya recta entonces lo que vamos a hacer es tejer sobre cada arco 4 puntos altos entonces aquí tengo 2, 3 y 4 paso al siguiente y lo mismo 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 y esto en cada uno de los arcos 4 puntos altos hasta llegar a donde iniciamos bueno esta es la primera franja o primera línea de motivos yo les mostré hasta donde realizar estos 4 puntos una vez que terminen esta hilera que son de los 4 puntos van a realizar 2 hileras de arcos y otra vez una hilera de 4 puntos altos haciendo los 4 puntos altos sobre cada arco esto es lo que va a hacer la separación entre motivos y motivos aquí tenemos la primera franja de motivos después hacemos esta pequeña separación que como les digo son 4 puntos altos sobre cada arco después 2 hileras de arcos y otra vez 4 puntos altos sobre cada arco hasta ahí vamos a hacer esta parte de la separación aquí tenemos entonces el primer motivo con su separación vamos a trabajar otro motivo igual hasta donde realizamos las 2 hileras de arcos hasta ahí termina lo que es la parte de la blusa ya después empieza la parte de la falda si ustedes quieren continuar de la misma forma pueden hacerlo hasta la parte de abajo y de esa manera el vestido les va a quedar recto que podría ser un vestido más entallado si ustedes lo quieren como este que vaya abriendo un poco como lo hice yo entonces después de la parte de la blusa ya cuando hacemos la segunda parte que es de estos puntos altos en lugar de hacer 4 hacemos 5 5 en cada arco 5 en cada arco a la hora de hacer nuestros arcos vamos a ajustar una franja y después no hice aumentos trabajé otra de motivos pero ustedes según el ancho que quieran para su vestido pueden ir haciendo aumentos de la misma forma en la segunda hilera de arcos en la segunda hilera de puntos altos trabajan 5 puntos altos y donde empiezan su hilera de arcos los ajustan y ustedes ya le van a dar el aumento que ustedes quieran yo aquí lo hice solamente hice un aumento cuando inicie la parte de la falda después no hice aumentos en la segunda franja y ya hice otro aumento en la tercera franja aquí sí hice ya en la última a ver les voy a mostrar aquí está la parte del canesú después hice esta franja y esta rectas aquí no trabajé ningún aumento en la parte de la blusa después cuando inicié la parte de la falda que fue aquí aquí sí ya hice en la segunda hilera de puntos altos las que van sobre los arcos aquí sí hice aumento estos aumentos es trabajar 5 puntos en lugar de hacer 4 hago 5 y después cuando hago la hilera de arcos ajusto después trabajé mi motivo normal trabajé la siguiente sin aumentos y aquí en la última ya hice otro aumento y lo mismo mis 5 puntos en cada arco cuando me toca hacer la segunda fila van a tejer los arcos de manera que les queden en múltiplos de 4 para que les queden sus motivos completos eso sería lo único que van a hacer aquí pero ustedes lo pueden hacer de manera recta el vestido y si quieren hacer estos pequeños aumentos para que quede un poquito de vuelo entonces ajustan sus puntos haciendo 5 puntos en cada arco y cuando les toque hacer los arcos los hacen en múltiplos de 4 ustedes ahí los ajustan para que les queden en múltiplos de 4 según el vuelo que ustedes quieran darle aquí yo como les menciono nada más hice un aumento al inicio de la falda y un aumento en el último en la última franja eso es lo único que hice y ahorita les voy a mostrar cómo hacer este terminado cuando ustedes ya terminen el largo que quieren para su vestido van a hacer al final después del motivo de la misma forma sobre cada abanico sus 4 puntos altos aquí al final le voy a dar la misma puntada que le hice aquí al inicio entonces aquí en lugar de hacer arcos lo que voy a hacer son puntos altos para que me quede de la misma forma que en la parte del cuello y en la parte de la manga entonces lo que vamos a hacer aquí es después de haber hecho aquí después de haber hecho la hilera de los puntos altos entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es un punto alto sobre cada punto alto de la hilera anterior nada más es todo lo que vamos a hacer en esta hilera empezamos con nuestras 3 cadenas y en cada punto un punto alto y así vamos a continuar hasta el final de esta hilera esto es en la parte de abajo cuando ustedes ya hayan terminado el último motivo entonces van a hacer esto para que nos quede de la misma forma que en el cuello y de la misma forma que en las mancas aquí ya terminé de realizar esta hilera de puntos altos haciendo un punto sobre cada punto de la hilera anterior voy a hacer ahora una hilera empiezo con 3 cadenas y voy a hacer voy a hacer 3 puntos altos haciendo 1 en cada punto así ahora hago una cadena de separación dejo un punto y en el siguiente empiezo otra vez haciendo un punto en cada punto durante 3 puntos esta es la secuencia que voy a tejer en esta hilera una cadena de separación dejo un punto en el siguiente un punto alto y después otro punto alto tengo 2 y el tercero así así vamos a ir durante toda la hilera 3 puntos dejamos 1 abajo hacemos una cadena de separación 3 puntos hasta el final de la hilera miren aquí ya terminé esta hilera que es de 3 puntos altos separando con una cadena y de esa manera ya tengo lo mismo que en la parte de la manga es lo mismo aquí está la hilera de los 4 puntos altos sobre los abanicos la hilera de los puntos altos seguidos y aquí con la separación entonces si ya tenemos lo mismo vamos a hacer ahora al final un pequeño borde nada más para darle un terminado a la parte baja de nuestro vestido y lo vamos a hacer igual en la manga lo único que vamos a hacer aquí es tejer 3 cadenas y 2 puntos altos en cada separación 1, 2 aquí tenemos en total 3 puntos altos con las 3 cadenas con eso formamos el tercero en total tenemos 3 puntos en la siguiente separación hacemos un medio punto y volvemos a repetir 3 cadenas 2 puntos altos 1 2 y en la separación medio punto y esto es lo que vamos a hacer durante toda la hilera 1,2,3 cadenas 2 puntos altos 1 2 y medio punto en la separación y esto continuamos haciéndolo así durante toda la hilera en las mangas vamos a hacer exactamente lo mismo finalmente ya así es como queda terminado el vestido aquí ya le hice su borde en la parte de las mangas lo mismo que en la parte de abajo tiene el mismo borde como pueden ver y bueno pues como pudieron ver no es difícil se teje muy fácil no se necesita mucho material con 250 gramos de hilo cristal termine este vestido y este vestido es unitalla así que puede quedar desde una talla chica hasta una talla G aquí les muestro como luce la puntada y bueno pues si este vídeo te gustó no olvides compartirlo te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo espero que este vídeo les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo